Con el fin de fortalecer e incentivar la producción agrícola del departamento se llevó a cabo la sexta fase del convenio IFINORTE, FOSFONORTE, Gobernación, que tiene como propósito el fomento de la agricultura en Norte de Santander. Lo primero que todo es beneficiar en cada municipio a 35 personas, pero lo más importante es que con estos abonos orgánicos van a tener unas mejores cosechas, mejor calidad del producto, pero lo más importante unos ingresos que les permita a ellos mejorar la calidad de vida de cada una de las personas de estos municipios que han sido beneficiados. Al evento asistieron alcaldes de los diferentes municipios, funcionarios del orden departamental y representantes de las entidades que apoyan la productividad en la región. Se dio el convenio entre CONFONORTE y con la gobernación y para motivar e incentivar a los municipios que se portan bien en todas sus finanzas, que han estado siempre a la vanguardia en todo el comportamiento financiero con IFINORTE. Un gran número de familias serán beneficiadas con este convenio, especialmente en los municipios más apartados que trabajan para consolidar un orden productivo para todos. Como alcalde del municipio de Lourdes, firmamos el convenio de IFINORTE, municipio de Lourdes, dando beneficio a 35 personas del municipio, buscando hacer parcelas demostrativas para mejorar la producción de nuestro municipio, la calidad y mejorar el desarrollo económico de mis amigos campesinos del municipio de Lourdes. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!